No te pongas duro hija, respirao Listo, cagona como siempre, pero fuerte, fuerte Hola, ¿cómo andan? ¿cómo están? Vamos con Uma Está con los barrios los puestos, acá te desmontran Hola Bueno Feliz Navidad, ya pasó Navidad, hoy es... 26 27 No, 26 No, 27 Hoy es 27 y nos estamos yendo a vacunar Sí, Uma, hoy es 27 Viernes fue 24 de Navidad, sábado Sábado es 26 Ah, entonces este es 26 Vamos a vacunarnos juntas, como siempre, lo tengo todos juntas Bueno, estamos aprovechando Llegamos acá al lomo Para poner la segunda Dosis porque ya está... Se está escuchando que hay rebrote en la ciudad Y bueno Bueno, aprovechamos que no es por lista ni nada Así que están vacunando, vamos a venir a aprovechar Y nos vacunamos rapidito Y de vuelta vamos a la piletita Vamos a vacunar la segunda dosis No sé de qué serán las vacunas estas Porque hay muchas vacunas nuevas Pero... No sé, espero que me pongan la misma No quiero que me pongan esas vacunas que hayan salido después Listo Ok, así que bueno, nada Esperemos que nos pongan las mismas Ok Estamos llegando Y para que se nos acompañe Por el caso es un norteano De hecho la teolada Se acuerdan cuando la viven ahora Se nos acompañe un norteamericano Seos los americanos Un norteamericano ¡Gracias! 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 ¿De este? ¡Gracias! 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 Cagada de los nervios ¿Vas a tomar así lo mejor? ¿Vas a tomar así lo mejor? ¿Sí? ¿Dónde te va a cacharro? ¿Cómo les fue con las primeras dos? Bien, bien, sí Bueno, lo mismo que le decía Sí, sí, sí No te pongas dura, hija Respira profundo Uno, dos Eso Bien, presiona, mi amor Listo Listo, listo, listo Mira, amor, ¿ya está? ¿Está? Te lo juro Que sentí que el pinchazo Como que llegó a mi hueso No sé No llega a tu hueso No sé No llega a tu hueso Somos dos Vacunadas Listo Cagona como siempre Pero fuerte, es fuerte Flashea que le llegó al hueso a la iglesia Yo creo que me llegó al hueso Yo creo que me llegó al hueso Dice Ay, Dios Los niños Bueno, todavía no nos desmayamos Así que Nos vemos en la casa de mi mamá Que está cuidando las bendys Que están dormidas Porque, ¿qué era eso? Son como las 8, no sé Ah, deben ser, sí Porque nos vinimos a 7 y algo Así que, bueno, estamos de Diego De Diego armando Ahora vamos a pegar una alta merienda Una pequeña cagada de hambre Sí, yo también Ay, qué suerte Aquí estamos Bien Bueno De vuelta nos tocó La AstraZeneca Y a La misma Y la Uma Sinophane La inglesa y la china La china suárez Me tocó la bomba La problemática ¿Qué es china? ¿La palabra es china? La china de ahí sale el virus De la china suárez Se dieron cuenta que Todo, todos tenemos Bueno, ahora nos subimos a la máquina Y nos vamos a la casa Bueno, gracias a Dios Ya pasaron 3 días Y estamos sin síntomas Así que Nada Nos vemos en el próximo videito Vacúnense Hay un rebrote muy grande Y bueno Nos cuidemos entre todos Chau, chau 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 Chau